Super Mario Bros. de 1993 es tan mala que su existencia por mucho tiempo me parecía una leyenda urbana. Recuerdo que en mi niñez cuando empecé a usar el internet me encontraba con imágenes o con clips de la película de muy baja calidad y aún así creía que esta cosa no era real. Pensaba que era material editado o alterado, una troleada muy elaborada que culminaría con una clásica re-roleada o algo por el estilo. ¿Por qué alguien haría algo como esto? ¿Qué diablo se supone que es eso? ¿Yoshi? Mario es una de las franquicias más populares de toda la historia. La imagen de este plomero italiano se ha convertido en el ícono no sólo de Nintendo, la compañía que le dio vida, sino también de toda la industria de los videojuegos. Contando con juegos de plataformas, de carreras, de deportes, de minijuegos, de rol, de mesa, series animadas, mercancía, demandas... ¡Todos saben sobre Mario! Desde el estreno de su primer videojuego, vaya desde el estreno de Donkey Kong donde la idea de este personaje nació, bastantes generaciones han tenido la oportunidad de crecer con los juegos de esta propiedad y de conocer la enorme cantidad de personajes que forman parte de ella. Luigi, Peach, Daisy, Yoshi, Wario, Waluigi, Toad, Bowser, Pauline y un montón más, sobre todo si añades a la franquicia de Donkey Kong. Así que naturalmente, debido a esta popularidad, desde pequeño siempre pensé que la idea de lanzar un filme animado sobre Mario era demasiado buena para ser verdad. Una apuesta segura. Es una propiedad muy popular que se presta perfectamente para la animación. Es una combinación ideal. Por supuesto, la trama de un héroe salvando a una princesa de un villano malvado no es muy original, pero todo dependería de la ejecución. Sí, desde que era un niño ya pensaba en cosas como estas, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que incluso siendo un mocoso en su primero o segundo año de primaria, ya tenía las neuronas suficientes para llegar a la conclusión de que Mario de ninguna forma podría funcionar en live action. Tan solo analicemos este material. Tenemos plomeros que aplastan tortugas de distintas especies y hongos de color café. Ellos saltan mucho, se golpean la cabeza con cubos con signos de interrogación. Si comen una flor lanzan fuegos, si comen un hongo se hacen más grandes. Cabe mencionar que los hongos que consumen tienen ojos. A veces estos personajes se montan encima de dinosaurios híbridos antropomórficos que luego pueden dejar a su muerte. Por algún motivo ellos quieren ligarse a princesas y tienen que pelear con una especie de tortuga dragón gigante al final. Sí, esto no es algo que funcione en live action a menos que sea para una parodia. Esta monstruosidad de película empieza con un prólogo, que explica que el meteorito que causó la extinción de los dinosaurios cayó en Brooklyn, lo cual no es verdad, pero eso no lo sabían los escritores en aquel entonces. Pero escuchen esto, el impacto de este meteorito no causó la extinción de los dinosaurios. Lo que pasó es que creó una dimensión paralela y ahí es donde acabaron. Y aparentemente evolucionaron y se convirtieron en algo parecido a los seres humanos. ¿Por qué LOL? Millones de años después una doña deja una especie de huevo junto con una piedra en las puertas de una iglesia o de un orfanato católico, no sé con exactitud. El punto es que el huevo eclosiona revelando que en su interior se encontraba una bebé. La doña esta corre hacia las alcantarillas pero se encuentra con este güey. Y la neta no sé qué diablos es lo que pasa aquí. ¿Esta señora causó su propia muerte? ¿Por qué todo se empezó a colapsar? ¿Qué diablos es lo que está pasando? Veinte años después, dos plomeros llamados Mario y Luigi le están pasando mal porque su competencia Scapelli Construction les está quitando la chamba. Las características que definen a estos personajes son que Mario tiene un acento muy marcado, es más escéptico que Luigi y pues fue interpretado por Bob Hoskins. Luigi, por el otro lado, también tiene un acento muy marcado y, ah, tiene un espíritu más juvenil supongo y constantemente se deja llevar por sus presentimientos. ¡Mamma mía, Mario, tengo un presentimiento! Un proyecto de construcción de Scapelli es clausurado porque un grupo de estudiantes universitarios andan buscando huesos de dinosaurios. Así que el jefezón de esta compañía, Anthony Scapelli, buscando detener esta operación para continuar con su proyecto, habla con Daisy, la persona a cargo de este grupo de estudiantes y la amenaza. A lot of girls have been gone missing in Brooklyn lately. I'd be careful. Sí, mujeres están siendo desaparecidas y los responsables son dos incompetentes llamados Iggy y Spike. Efectivamente, esos son sus nombres y su único chiste es que están bien idiotas. Como sea. Buscando un teléfono para llamar a la universidad, Daisy se encuentra con Luigi. Él queda tan impresionado por la belleza de Daisy que acaba enamorándose. Así que le regala una moneda para que haga su llamada. Le ofrece un aventón de regreso al sitio de excavación y con el apoyo de Mario le invita a cenar. ¿Es extraño que ella esté dispuesta a salir con este extraño aun cuando tan solo hace unos momentos recibió una amenaza? Sí, pero a defensa de Luigi, él le regaló una moneda para hacer una llamada y le dio un aventón así que por eso ella confía en él. Espera, ¿por qué siquiera aceptaría la oferta del aventón? No lo sé, Daisy. He visto escenas como estas en películas de terror. Pero no, este film es diferente, así que Daisy acepta y acude a una cita doble porque Mario también tiene una pareja que se llama Daniela. Es aquí donde se nos explica que Luigi no sabe quiénes son sus padres y que él fue criado por Mario. Después de cenar, Mario y Luigi acompañan a sus respectivas parejas a sus casas. Daniela es secuestrada por Iggy y Spike, quienes en realidad querían llevarse a Daisy. Anteriormente ya la habían ubicado como objetivo a secuestrar, pero ¿por algún motivo creyeron que Daniela era Daisy disfrazada? Luigi platica con Daisy en el camino. Perdón por decir cosas extrañas. No, tú perdóname por no dejar de hablar de huesos. No, tú perdóname a mí. Luigi aprecio tu intento de caballerosidad, pero no entendí ni madres de lo que acabas de decir. No quiero volver a verte, Luigi, pero no te preocupes. Después acudiré por tu apoyo para que me ayudes a superar el haberte dicho que no quiero volver a verte. Si lo que querías decir era, si quieres terminar con esto, no te preocupes, nomás dímelo y todo bien. Hiciste un pésimo trabajo porque armaste todo un desmadre con ese enunciado que soltaste. Si quieres terminarlo ahora mismo y te sientes malo sobre eso, pero quieres hablar con alguien sobre eso, puedes llamarme. Pero sí, como podrán suponer, este es el típico romance donde Chico se enamora de chica en cuestión de horas, nomás porque sí. Romance forzado tiene que ocurrir antes de que termine el primer acto porque si los personajes no se enamoran, no hay trama. Daisy lleva a Luigi al lugar donde están excavando los huesos y se encuentran agente de escapelli huyendo después de haber intentado sabotear todo lo que ella y los demás estudiantes habían logrado. Pero entonces Daisy dice, espera, tú y Mario son plomeros, échenme la mano. Así que van a buscar al Mario para reparar todo esto. Y honestamente, una de las poquísimas cosas buenas de esta cosa es que Mario y Luigi genuinamente hacen trabajo de plomería. Pero eso es lo único que toda esta basura adapta bien de los videojuegos. Oh Dios mío, los personajes que supuestamente son plomeros son efectivamente plomeros. Impresionante. De la nada, Iggy y Spike noquean a Mario y a Luigi y se llevan a Daisy. Mario y Luigi corren a buscarla y se topan con este portal, pasadizo o entrada hacia otra dimensión. Daisy intenta salir de ahí, pero Luigi fracasa en sujetarla, tomando solo la roca que ella llevaba como collar. Al ver esta situación, Luigi dice, ahí te ves Mario y salta hacia esa cosa. Mario lo sigue, cae por el reino cuántico de Quantum Mania y llega a otra dimensión que luce como una versión horrible de Manhattan, que supuestamente se llama Dino-Hatan. Iggy y Spike le reportan a su jefe son, el Koopa, que ya secuestraron a la chica indicada. Pero él les pide la piedra que llevaba y ellos le confiesan que se la llevaron los plomeros. Si se preguntan por qué Koopa quiere a Daisy, es porque Daisy es la hija de los antiguos reyes de esta dimensión, o sea, ella es una princesa. Pero hace años, Koopa derrocó al papá de Daisy e hizo que este señor fuera sometido a una máquina que tiene el poder de involucionar a las personas de este mundo. Y pues el papá de Daisy fue tan involucionado que se convirtió en un hongo que se ha estado expandiendo por toda la ciudad. La piedra de Daisy es un trozo de este meteorito. Una vez que Koopa ponga esa piedra de regreso a donde pertenece, podrá unir su dimensión y la dimensión de donde vienen Mario y Luigi. Porque la existencia en este lugar es basura y los recursos escasean, digo, a pesar de que todos estos seres vienen de reptiles, ¿también comen reptiles? Como sea. Koopa ordena que se lance una alerta de plomeros, ofreciendo una recompensa a quien le entregue a estos dos. Una ancianita le roba a Luigi la piedra de Daisy, pero de la nada aparece esta chica y le roba la piedra a esta ancianita, escapando con estas superbotas. Mario y Luigi caminan sin rumbo, y se topan con este wey que se pone a cantar una canción criticando al gobierno de Koopa. Sí, éste es Toad. Toad, Mario y Luigi son arrestados y llevados a la estación de policía. Se, al fin llegamos a esta parte, la escena donde se revela que los nombres de Mario y Luigi son Mario Mario y Luigi Mario. Mario Mario y Luigi Mario. Siendo justo, esto viene desde los juegos. Super Mario Brothers, los super hermanos Mario. Es un título atractivo que te establece a Mario como un apellido, no como un nombre. El mismísimo Shigeru Miyamoto, creador del personaje, ha afirmado que el nombre de Mario efectivamente es Mario Mario, por más estúpido que suene. Así que, dejemos las cosas así. Koopa les pregunta a Mario y a Luigi dónde está la piedra. Estos dos weyes por algún motivo no se dan cuenta de que él es Koopa, incluso aunque la ciudad está repleta de carteles con su rostro pidiendo que voten por él. ¿Es Koopa un presidente o un rey? Si quiere votos entonces no sería un rey, pero Todd se refirió a él como un rey en su canción. El rey evil king Koopa. No one tries to president Koopa. In the name of King Koopa. King Koopa here. Esta es otra dimensión, ¿para qué diablos? pregunto. Todd es involucionado y transformado en lo que Koopa llama un Goomba. Koopa revela venir de los tiranosaurios, nótese cómo está posicionando sus manos para que la conexión sea más evidente. Koopa. ¿Cómo demonios pasas de esto a esto? ¿En qué diablos estaban pensando? ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Por qué la cabeza se hizo así de chiquita y el cuerpo se hizo más grande? ¡Es demasiado estúpido! No, 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 no. Al final, todo esto no funciona. Bowser, digo, Koopa solo es sometido a esta máquina por un segundo ya que sus hombres lo rescatan, pero... ¿Esta secuencia de eventos fue tan estúpida que el que pasó por una involución? Fui yo. Sigamos. Mario y Luigi escapan y se roban un vehículo. Hay una persecución. Me lleva a la que me trajo nomás. Miren todo esto. Gastaron un dineral para hacer esta monstruosidad. Miren estas explosiones. Miren este elenco. Bob Hoskins, Dennis Hopper, John Leguizamo, Fiona Shao como Lina, la pareja de Koopa. ¿Cómo diablos fue que esta película sucedió? Durante los noventas y debido a la popularidad de la franquicia, Nintendo recibió propuestas de varios estudios para enviar a Mario a la pantalla grande. Deseando algo de control creativo, al final Nintendo optó por venderles los derechos a Jake Eberts y Roland Joffe, dos personas que habían trabajado en proyectos con un tono serio y realista, que propusieron una visión tan diferente y adulta para esta propiedad, que las personas encargadas de Nintendo consideraron que este enfoque podría atraer a una audiencia más grande y que el resultado podría ser superior a la mediocridad. Si bien la visión original del filme es que fuera inspirado por Rayman, el proyecto naturalmente fue cambiando conforme a su desarrollo. Rocky Morton y Annabelle Jankel, una pareja conocida por haber co-creado el show de Max Headroom, fueron contratados como los directores. Y una vez que ellos llegaron al mando, solicitaron un guión sin elementos fantásticos que se metiera al terreno de la ciencia ficción. Un borrador que había sido escrito fue dejado de lado y el resultado de este nuevo libreto dejó satisfecha a toda la gente involucrada, incluyendo a actores como Bob Hoskins, Dennis Hopper y John Leguizamo, quienes con confianza firmaron sus contratos para formar parte del filme. Cabe mencionar que antes de llegar a Hoskins, el rol de Mario fue contemplado para otros actores como Dennis Hoffman, Danny DeVito y Tom Hanks, siendo Bob el que finalmente mordió el anzuelo. En fin, todo parecía estar en orden hasta que los directores cambiaron de opinión y solicitaron que el guión fuera cambiado para parecerse más a la película de los cazafantasmas. Y a partir de este punto, la historia sobre la producción de este filme se pone increíblemente complicada. Los escritores fueron reemplazados. Los nuevos guionistas fueron obligados a trabajar a las carreras porque por motivos financieros, la película ya tenía que empezar a filmarse. Jake y Roland, los productores, empezaron a tener dudas sobre el enfoque adulto, viendo que el guión se estaba alejando demasiado de la obra original y anhelando algo menos bizarro y más accesible. Pero Nintendo estaba de acuerdo con ese enfoque adulto. A este punto, creo que la gente de Nintendo nomás quería ver cómo resultaba el desmadre por simple curiosidad. Jake y Roland se dieron cuenta de que su elección de directores fue un error, pero ya era demasiado tarde. Así que, con el consentimiento de Nintendo, contrataron a otros escritores para corregir este guión y les prohibieron a los directores intervenir en este proceso. Cuando los actores llegaron a filmar, quedaron tan impactados por los cambios hechos en el guión que consideraron renunciar. Así que los productores recontrataron a los que escribieron aquella versión del guión que originalmente había dejado satisfechos a todos, para que corrigieran y modificaran el guión mientras filmaban. Todos se odiaban entre todos. Los actores odiaban a los directores. Los directores odiaban a todos y actuaban con un exceso de arrogancia. Nintendo no estaba al corriente de lo que pasaba. John y Bob se alcoholizaban en el set. ¿Algunos accidentes ocurrieron? El presupuesto se salió de control. Diez semanas de filmación fueron planeadas y acabaron siendo como 15. Fue un desastre. Un absoluto desastre. ¡Pero hey! Al menos, um... Al menos los diálogos se escuchan. Sí, Koopa se está bañando en una tina de fango. Mario y Luigi son salvados por esta cosa, porque recuerdan que el rey en forma de hongo, o más bien de hongos, se expandió por toda la ciudad. Y él les quiere echar la mano para que salven a su hija. Ahora ellos dos están en el desierto. Koopa está tan enojado con Iggy y Spike, que los obliga a evolucionar para que sean más inteligentes. Desafortunadamente para él, la inteligencia en esta porquería solo significa soltar diálogos más elaborados porque la verdad es que estos dos siguen igual de idiotas. Lina va a buscar a Daisy, quien se encuentra con las demás mujeres secuestradas para llevarla con Koopa. Ya que se la lleva, Lina la prepara para su reunión con Don Tiranosaurio y le revela que es la hija de los antiguos reyes de esa dimensión, y también el motivo por el que Koopa la quiere. Daisy conoce a Yoshi, que es una mascota real. Y odio esto con toda mi alma, porque el diseño es tan absurdo en el intento de convertir a esta cosa tan adorable en algo realista, pero me lleva la chingada, no puedo negar que el dinosaurio animatrónico que utilizaron está muy bien hecho. Koopa habla con Daisy, le revela que ella es descendiente de dinosaurios y la intenta besar, pero ella lo rechaza. Ah, y además él como que se está deformando o algo así. Efectos del segundo que pasó en la máquina esta supongo. Iggy y Spike encuentran a Luigi y a Mario en el desierto, pero lo único que consiguen es dar vergüenza. Mario y Luigi los interrogan. Iggy y Spike revelan los planes de Koopa. Esta dimensión ya está jodida, la tierra tiene aire limpio y recursos que esta dimensión no tiene. El jefezón quiere unir ambas dimensiones y desea gobernarlas. Ok, pero no sería más práctico simplemente pasar por el portal por el que ustedes llegaron a la tierra. Entiendo. Pero eso no responde a la pregunta. Oh, fue por el proyecto de construcción de Scapelli que este portal se abrió por accidente. ¿Y qué? Koopa perfectamente podría pasar por ese portal. Su ejército de Goombas podría pasar por ahí. Unir las dimensiones solo implicaría llevar la horrible atmósfera y contaminación de este lugar a la tierra, convirtiéndola en un peor lugar para vivir. La única ventaja de este plan es que la tierra sería tan afectada que complicaría las cosas para que los humanos derroten a las fuerzas de Koopa. Pero seamos honestos, con unión de dimensiones o no, el plan de Don Tiranosaurio terminaría en un absoluto fracaso. Porque el tipo solo cuenta con un ejército de seres a los que él mismo se refiere como estúpidos. Digo, también tiene a personas, reptiles normales y armas de evolución que tienen el poder de transformar a los humanos de la tierra en monos. Eso es todo. Este inútil ni siquiera podría salir vivo de Brooklyn. Pero esperen, ¿pueden repetir ese diálogo de nuevo? ¿Significa esto que el portal entre dimensiones siempre había estado abierto? ¿Significa esto que la mamá de Daisy fue quien bloqueó el paso? Carajo, sigo sin comprender si ella solita fue quien se mató o si esto nomás empezó a colapsar por causas naturales de pura coincidencia. ¡Esto es demasiado estúpido! ¡Aaah! ¡Oh, demonios! ¿Qué fue lo que pasó con la piedra? ¡Ay, sí es cierto! Esa chica de rojo se la robó. No sé cómo se llama. ¡Big monster! ¡The monster at the bubble bar! Inserta imagen de la gran Berta de los videojuegos. ¡Oh! Este personaje vestirá de rojo en la película. ¿Qué personaje viste de rojo en los videojuegos? Ah, pues no sé, mira este pez. Este pez creo que es de color rojo. ¡Ah, genial! ¡Ese mero! Ese es el nombre que vamos a elegir para este personaje. ¿Por qué no? Mario, Luigi, Spike y Iggy viajan al bar Bombón para encontrar a Berta. Mario intenta conquistarla para quitarle la piedra que ella lleva como un collar, pero Berta lo rechaza. Sin embargo, Mario no se rinde, lo cual es del agrado de Berta. Ah bueno, los dos bailan y todo es increíblemente sugestivo, incluso este plano claramente mal enfocado. Esa escena de disco, le contrataron un montón de strippers. No fue una escena fácil porque las mujeres querían revelar todo y no podían. Y, bueno, no lo hicimos, pero no era la rata de PG que buscábamos. Porque esto era un videojuegos de niños y eso fue conflicante para todos. Mario le roba la piedra y Berta se pone triste. Pero entonces Lina llega con varios goombas porque alguien que trabajaba en el bar reportó que había visto a los plomeros que Koopa estaba buscando. Y ella consigue la piedra. Mario y Luigi optan por huir y la gran Berta los ayuda porque, em... No sé. Digo, ella literalmente fue engañada por Mario. Ella no debería ayudarlos. Pero hey, supongo que el encanto italiano de Mario tuvo su efecto. ¿Alguno de ustedes recuerda que en esta película Mario tiene novia? ¿No? ¿Qué diablos hace este personaje aquí? ¿Dónde diablos está Peach? ¿Por qué Daisy es la damisela en peligro? Oh, es porque en aquel entonces en los Estados Unidos a Peach se le conocía como la princesa Toadstool. Y asumo que prefirieron tomar el nombre de la princesa Daisy cuya primera aparición fue en Super Mario Land de 1989 porque les pareció más atractivo. Entiendo, pero... ¿Por qué la princesa es el interés romántico de Luigi y no de Mario? ¿Por qué Luigi es el protagonista y no el condenado ícono de la franquicia? ¿Por qué sigo haciendo preguntas? ¿Es inútil? Oh, miren, ahora Mario y Luigi se ponen estas botas para poder saltar muy alto porque pues eso es lo que hacen en el videojuego, ¿no? Ellos saltan, saltan y saltan. ¡Impresionante! Ya sería una mamada que ni eso pudieran respetar de la obra original. Pero no puede ser, Iggy y Spike se hicieron tan inteligentes que fueron capturados y ya hasta se pusieron en contra de Koopa. Compas, si fueran tan inteligentes hubieran ideado un plan para no ser capturados o para engañar a Koopa y apuñalarlo por la espalda. No lo sé, nomás digo. Mario y Luigi se infiltran en el edificio de Koopa y se ponen unos trajes que se encuentran por ahí. Koopa pide pizza. Ya sé, muy emocionante. Es hasta un chiste recurrente. Lina supongo que está celosa de Daisy porque ella quiere ser la que ponga la piedra esta en el meteorito para unir las dimensiones. No sé con exactitud, la motivación de este personaje no está muy bien presentada, pero pretendamos que tengo la razón. El punto es que ella quiere matar a Daisy y también desea poner en marcha el plan sin la aprobación de Koopa. Como sea. Daisy huye y se topa con el Goomba que solía ser Todd que solo quería darle vegetales porque él es buenito. Pero miren nomás lo buenito que es este wey. No se preocupen, todo está bien. Iggy y Spike escapan de estos Goombas y llevan a Daisy a conocer a su padre. Those that fight and run away. I live to fight another day. Mario y Luigi la encuentran. Luigi conoce a su suegro. Mario procede a ir a ayudar a las otras chicas secuestradas a salir del edificio mientras que Luigi y Daisy son inmediatamente capturados por Koopa y sus Goombas. Lina es capturada, los hombres de Koopa le quitan la piedra y se la entregan al jefezón. Pasan un montón de cosas que la verdad me da flojera contar. Oh dios mío, Mario y las chicas salen del edificio y se encuentran con Luigi y con Daisy. Koopa los amenaza con involucionarlos, pero Mario le manda un botazo y luego hace que suelte la piedra y le caiga justo a Lina quien cae y se electrocuta por intentar agarrarla. Aún toda electrocutada, ella se levanta a poner la piedra en el meteorito y se tarda un chingo en hacerlo. Luigi y las chicas hasta llegan con ella y proceden a no hacer absolutamente nada para detenerla. Yo después de ver esta película. Como la unión entre las dimensiones ya empezó, Mario, Koopa y unos Goombas son transportados a la tierra. Koopa transforma al escapelli en mono porque jaja, supongo que ese es Donkey Kong. ¡Monkey! Ok. Resulta que Koopa tenía razón al pensar que Daisy era la única capaz de meter esta piedra en el meteorito, pues a diferencia de Lina, ella no acabará hecha huesos. Así que, con el apoyo de Luigi, ella saca la piedra del meteorito, causando que Mario, Koopa y estos Goombas vuelvan a la otra dimensión. No me pregunten por qué en este plano Mario se hace grande y Koopa chiquito. No tiene importancia. Cuando vuelven a la otra dimensión, ellos están del mismo tamaño. ¡Esta es una mamada! Ah, pero es que es una referencia al videojuego porque en el juego Mario se hace grande. ¿Y qué? ¿Y qué? Ya de regreso por aquí, Toad les pasa a Luigi y a Daisy un par de armas de involución. Luego se pone a tocar una canción con una armónica y los demás Goombas se ponen a bailar porque les gusta bailar. Koopa se molesta. Luigi esquiva unos proyectiles de Koopa, llega con Mario, le pasa una de estas armas y ambos le disparan a este tipo. Ay, se me olvidó decirles. Antes de que Koopa y Mario fueran transportados a la tierra, Mario activó una Bob-Omp, cortesía del papá de Daisy. Pero el pendejo la activó justo debajo de sus pies en vez de lanzarse la Koopa. Y durante toda esta batalla final, la bomba se la pasó caminando y caminando con sus patitas hasta finalmente explotar justo en el momento exacto en el que Mario y Luigi involucionan a Koopa. El malo acaba tan involucionado que hasta se convierte en moco. Se supone que originalmente esta secuencia iba a ser más elaborada con Mario escalando el puente de Brooklyn y tirándole una Bob-Omp justo en la garganta al Koopa. Pero como dije anteriormente, la filmación se extendió tanto que mejor optaron por algo más barato. Me da igual, esta cosa ya se va a terminar. Justo después de la muerte de Koopa, el papá de Daisy solito evoluciona a su forma original. Daisy decide quedarse para arreglar los problemas de su mundo y para conocer a su papá. Wey, apenas la conoces. Yoshi se materializa de la nada para decir adiós. En la tierra, Mario y Luigi son considerados como héroes. Y justo antes de ponerse a comer una buena pasta, la Daisy llega para prometer una secuela que jamás ocurrió. Te equivocas Daisy, el que necesita ayuda soy yo. Empiezan los créditos, eventualmente se terminan. Estos sujetos dicen que quieren hacer un videojuego de lo que pasó en la película, pero están hablando con Iggy y con Spike. Y ya. Eso fue todo gente, let's go. La película de Super Mario Bros. de 1993 es una monstruosidad. Si pretendes que no es la adaptación de un videojuego, es un sinsentido. Repleto de ideas y conceptos incoherentes y que cuenta con un tono absurdamente inconsistente. Es un filme que no sabe a quién rayos va dirigido. A veces parece una película para niños, a veces una película para adultos. Ahora, si consideras que esta cosa es una adaptación de Mario Bros. Esto de plano es indefendible. La forma en que cada personaje no. La forma en que absolutamente cada elemento de la obra original es adaptado. Con la única excepción de Mario y Luigi siendo plomeros. Es terrible. Toda esta monstruosidad se siente como alguien dispuesto a poner el ejemplo de cómo no adaptar un videojuego. Sin embargo, no puedo negar que esta abominación es fascinante. Cada decisión tomada es pésima. Desde el ángulo de la ciencia ficción. El convertir a Bowser en este tipejo. El darle esta caracterización rayos. Las caracterizaciones de todos deberían ser objeto de estudio. El hacer a Luigi el protagonista en vez de a Mario. El hacerlo su hijo adoptivo en vez de su hermano tal como el título afirma. El convertir al reino champiñón en esta porquería de ciudad. El invertir tanto maldito dinero en este proyecto. ¿Qué persona en su sano juicio vería este guión o estos diseños y diría Si, esto será genial, a la gente le va a encantar. El hecho de que toda la producción haya sido un desastre no me sorprende para nada porque se nota. Aunque la verdad, el saber lo que ocurrió detrás de cámaras me hace admirar muchísimo a todos los actores que formaron parte de este filme. Incluso con las pésimas circunstancias. Se nota que cada uno de ellos hizo lo mejor que pudo para soltar cada pésimo diálogo que les entregaban. Admiro el esfuerzo puesto en los sets y en los efectos especiales. No puedo ni imaginarme lo difícil que fue para los editores trabajar en el montaje. O lo mucho que sufrió todo el equipo de producción durante la filmación. O la hueva que debió sentir el compositor para hacer la música. La visión, el concepto, los directores elegidos. Todo fue un error. Super Mario Bros. simplemente no funciona para un live action. Y el hecho de que tantas personas en aquel entonces estuvieran dispuestas a lanzar una película oscura y realista de esta franquicia. Con todo y aprobación de Nintendo es algo que jamás entenderé. Puedo comprender que hay algunos a quienes les guste esta cosa por el factor nostalgia. Porque funciona como una cápsula de tiempo de los inicios de los noventas. O por el simple hecho de ser tan fascinantemente mala. Pero en mi caso solo diré que la experiencia de verla se sintió como si hubiera ingerido los hongos que se encontraban regados por toda esta ciudad. Y lo digo en el peor de los sentidos. Pero bueno, como ustedes ya saben, esta es solo mi opinión. Fue difícil porque fue la primera. Nadie lo había hecho antes. No sabía cómo hacerlo. ¿Qué tal gente? Si les gustó este video denle like. Suscríbanse al canal para que ya lleguemos a los 100 mil suscriptores. Y síganme en las redes sociales que están acá abajo en la descripción. Sin nada más que decir, procedo a alargarme de aquí. Ya saben cómo va la cosa. ¡Mamma mia, vaya a chingar a su madre! What are you doing? I don't know, Mario. The trick was here to try and get those characters to come to life and integrate them into a story which made some sense. I'm gonna break every bone in their body. And then I'm gonna kill them. Mamma mia! Initially only background characters, the rule of the Goombas was expanded because everyone found them so fascinating. No! 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 Soné como Caesar del planeta de los simios. No! 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 No